...santo. Pero vamos a ver a continuación el momento en el que Santos Quispe, gobernador del Departamento de La Paz, era arrestado y conducido hasta celdas policiales. En este momento estamos lamentablemente en la oficina del señor gobernador. Miren, lo hemos pescado que estaba bebiendo en su despacho. Si él no ha bebido, ¿por qué no se somete a un test de alcohol? Es la tercera vez o cuarta vez que ocurre el uso indebido de bienes del Estado. La policía no tiene un solo fundamento jurídico para haber generado la aprehensión del gobernador. Estamos en puertas de lo que es la oficina de corrupción pública, dependencias de la FEC. Vemos al gobernador en manillado. Se ha conocido que adicionalmente al gobernador del Departamento de La Paz, Santos Quispe, se encuentran otras nueve personas que están arrestadas. Bueno, buen día. ¿Usted estaba con el gobernador? No, señor. ¿Qué es lo que ha pasado en las oficinas? Nada. Bueno. Señorita, usted estaba con el gobernador. ¿Al interior del baño, tal vez? Son varias las personas que están acá y son funcionarios públicos ellos. Señor, ¿usted trabaja en la gobernación? Señor, buen día. Bueno, me están invitando a hablar con nosotros. De que si estaban consumiendo o no bebidas táctilicas, ¿se han hecho las pruebas de alcoholemia? Las pruebas de alcoholemia, por cierto, son voluntarias. ¿Qué pasa con ella? Y solamente pueden ser generadas cuando una persona es encontrada en un acto de tránsito, señores. Las pruebas de alcoholemia solo tienen finalidades exclusivas. En pruebas de tránsito, doctor. ¿Se puede también para despejar este tipo de denuncias? Bueno, con el debido respeto, si saben más de derecho que yo, lo dudo, ¿no? Pero les aclaro que no se ha sometido a ninguna prueba porque está sobrio. A estas se suman las denuncias de los asambleístas. Esas denuncias son ilegales, obviamente. No tiene finalidades estrictamente políticas en contra de nuestro gobernador. Se implantaron las pruebas, dice el gobernador. Falso, totalmente. Por eso yo decía hace rato que hay más de ocho testigos, entre ellos la policía y un medio de comunicación, ¿no? Que ingresó justamente con nosotros y firmó el momento en que Santos Quispe se estaba ocultando. Apagó la luz y no quiso que ingresen la fuerza del orden. Pero en el momento que se entró, ustedes pueden ver que estaba en total estado de debilidad. Y dos se han implantado. Esas latas de cerveza estaban en su despacho en una bolsa que ellos ya lo habían ocultado. Vemos al gobernador en Manillado. ¿Qué hace? Manillado. Es como se retira el gobernador del Departamento de la Paz en este taxi. Acompañado de personal policial. Doctor, acabamos de ver a su cliente en Manillado. ¿En qué calidad se encuentra? Aprendido. ¿A dónde se lo está trasladando, si nos puede encontrar? Al Ministerio Público. ¿Va a brindar declaraciones? Sí, va a brindar eso. El gobernador, esto da paso a que se pueda abrir una consulta a la población y revocar el cargo. Los dos años y medio, si hay una iniciativa ciudadana, podrán llevarlo. Pero nosotros no estamos preocupados en esa situación. Somos pueblo, ya sea el candidato, o sea el presidente, somos pueblo. No estamos preocupados porque si ocurriera alguna situación que el juez determine, suponiendo una detención preventiva, tiene que ser del mismo partido. O sea, de hallaya, el que va a sustituir al señor, interinamente al señor Santos Quispe. Un asambleísta tendría que ser. Un asambleísta del mismo partido. Un asambleísta del mismo partido.